Danielita ha estado todavía con problemas muy graves respecto a todo lo que está pasando de Emily ¡Daniela! ¡Ven! ¡Daniela! ¡Daniela no! ¡Daniela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Daniela! ¡Daniela! ¡Ven! Vamos a pasar toda la noche con las casas de campaña en el techo de la casa para ver si logramos encontrar algo ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! Amigos, este video va a ser un poco diferente porque queremos documentar todo lo que pasa el día de hoy Danielita ha estado todavía con problemas muy graves respecto a todo lo que está pasando de Emily y el día de hoy queremos encontrar una respuesta Hemos decidido que el día de hoy vamos a pasar toda la noche en el techo de nuestra casa pero vamos a poner una casa de campaña y vamos a realizar varias cosas ahí arriba para descifrar qué está pasando con Emily y para ver si podemos ver a Emily Les tenemos que contar bien por qué pensamos que vamos a encontrarla en el techo, ¿verdad Carla? Sí, yo la verdad estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo como siempre en este tipo de videos que hacemos documentándoles qué es lo que sucede pero yo voy a hacer hasta lo imposible por mi pequeña Danielita yo lo voy a hacer y porque ustedes siempre le dan mucho apoyo a este video le dejan mucho el like para que podamos seguir documentando todo lo que está pasando y que ustedes nos puedan decir también qué es lo que podemos hacer para ayudarla y nosotros seguir apoyándola al 100% su mamá ya nos mandó un mensaje que viene en camino pero antes les queremos enseñar un clip de lo que pasó hace unos días y el por qué decidimos de grabar este video Amigos, acabo de escuchar a Danielita hablando en el pasillo con alguien tengo que decirle a Carla que venga a ver esto y ustedes también lo tienen que ver Carla, tienes que venir a ver esto rápido, es Daniela, ven ¿Qué pasó? Según estaba jugando en el cuarto, pero no, se fue para allá atrás, mira, ven ven, 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 ven ¿Qué pasó, Mau? No me preocupes, ¿qué pasó con Daniela? Está hablando acá atrás, está hablando en la parte de acá atrás sola ¿Dónde hay? Aquí, mira, ven Mira, Carla No puede ser ¿Es una casa allá arriba? Carla, ¿qué? ¿Tienes clientes? ¿Con quién está hablando Daniela? No sé ¿Sí? Ay, qué bonita, yo no quiero ir a ver Daniela Daniela Daniela, ¿con quién hablas? Daniela ¿Qué? ¿Subir a dónde? Está diciendo que no puede subir Daniela Daniela, mami Daniela Daniela, ven Daniela, no Daniela Daniela, Daniela, ven Mau, ¿a dónde va Daniela? Abre la puerta Daniela Daniela Daniela, ¿dónde vas Daniela? ¿Por qué se avanza Daniela? Daniela, ven Daniela, Daniela, ven Daniela, ¿por qué no me escuchas? Te estaba gritando desde el balcón, ¿a dónde ibas? Lo único que recuerdo es que estaba en la otra habitación, jugando ¿Cómo que? No, Daniela ¿Cómo que la otra habitación? ¿Cómo que la otra habitación? Daniela, no Me espantaste mucho Ibas hacia el techo Y tú sabes perfectamente que no puedes ir hacia el techo sin permiso de nosotros, Daniela ¿Qué te pasa, mami? Te estaba gritando Daniela, no nos puedes hacer eso porque eres nuestra responsabilidad Tu mamá se enojaría muchísimo si te pasa algo Yo te quiero mucho, Daniela ¿Qué te está pasando? Por favor, habla con nosotros Me acuerdo qué pasó y estaba jugando en otra habitación con juguetes Vámonos de aquí, vente Al parecer Emily tiene en el techo de esta casa una guarida, una casa o algo que la tiene atraída a ese lugar, al techo de la casa Entonces vamos a pasar toda la noche con las casas de campaña en el techo de la casa para ver si logramos encontrar algo O detectar a Emily o ver qué está sucediendo en el techo de la casa Y Mau, ¿qué te parece si llegamos a 80,000 likes en este video y 10,000 personitas que se suscriban nuevas antes de terminar el video para que podamos conseguir un aparato detector de fantasmas y podamos detectar que a Emily en alguna parte de la casa se encuentra dentro de nuestra casa Es verdad, en el techo, en el techo, por cualquier lugar Me parece mucho miedo, ¿qué? He puesto en el techo de la casa una casa de campaña para pasar ahí toda la noche y la madrugada hasta las 3 de la mañana y ver si podemos encontrar a Emily ¿Pero por qué Emily no? Sí, porque la otra vez te vimos que estabas tú hablando con ella en el pasillo, Daniela, y sabemos que Emily se la pasa en el techo de esta casa Pero yo tengo miedo por ustedes ¿Qué? ¿Por qué miedo por nosotros, Daniela? Daniela, Daniela, ¿dónde vas? Ya se va para el techo Daniela, espéranos, espéranos Está corriendo otra vez Daniela, no, vente Daniela Daniela No, Daniela Espérame No puedes irte sola Espera, Daniela Daniela, ¿por qué caminas muy rápido? Ya la agarré, pero me está jalando, Karen Madre, no quiero subir Espérame, Daniela, mao Daniela, si fue Daniela Daniela, no puedes correr y menos aquí arriba sin mí Tienes que agarrarme en la mano todo el tiempo y aparte que arriba está súper oscuro Sí, Daniela ¿Y ya se dieron cuenta que es una noche con rayos? Sí Eso da más miedo Está cayendo muchos rayos, mao Muchos, sí, está muy raro Mira, Danielita Ve cómo quedó la casa de campaña en el techo ¿Qué opinas? Muy bonita Y las luces Ve las luces del fondo, Daniela Ve, métete Métete tú Oye, Carla y Karen, está muy bonita, le va a gustar a Emily ¿Por qué a Emily? Porque la puedo invitar ¿Aquí en nuestra casa de campaña? Sí, está bien padre, esta casa le va a gustar ¿Cómo es de que te comunicas con Emily? O sea, ¿cómo le hablas? Queremos saber eso Yo no la busco, ella me encuentra Y de seguro ahorita que estamos aquí en su territorio puede aparecerse en la noche Daniela, este lugar del techo es su territorio ¿Dónde estamos ahorita? Mau No fue buena idea haber venido aquí, menos acampar toda la noche aquí en el territorio de Emily Tenemos que tener mucho cuidado, Carla Bueno, este es el plan, vamos a estar aquí en la casa de campaña Y vamos a invocar a Emily, ¿ok? Para ver si se aparece ¿Por qué? No, esa es muy mala idea, Mau, de verdad, no, no, tengo mucho cuidado Voy a mandar los saluditos de La Dinámica para las personas que ya se suscribieron al canal Que activaron la campanita de notificaciones Que le dieron like al video Y que fueron a seguirme a mi Instagram Y me mandaron una captura de pantalla por allá de que ya hacen estos sencillos pasos Y recuerda que si quieres que tus saluditos salgan más rápido Tienes que dar like a mis últimas tres fotitos El primer saludito va para Vanessa Noemí El segundo saludito va para la hermosa Alejandra Huerta El tercer saludito va para Carmen Alicia Y el cuarto último saludito va para Evelyn Así que ya sabes qué es lo que tú tienes que hacer si quieres un saludito en alguno de mis próximos videos Queremos no pasarla tan mal mientras esperamos a ver si vemos a Emily Pero se nos han complicado un poco las cosas, Daniela Porque ya está empezando a chispear Entonces tuvimos que poner en la parte de aquí arriba una mandita Y vean como se está mojando toda la casita ya Vamos a tener que dar un recorrido por las partes del techo de la casa Para ver si vemos algo o alguien o sentimos alguna presencia ¿Qué opinas, Daniela? Sí, porque vean de aquel lado toda esa oscuridad Está muy oscuro, ma Está muy oscuro, está muy oscuro Veas lo que veas o pase lo que pase, ¿ok? Vamos a caminar de aquel lado que es donde se ve, mam Son oscuro Yo la voy a agarrar muy fuerte Ya está comenzando a llover más fuerte, chiquillos Así, muy fuerte ¿Por qué está esto ahí así? Carla, esto no estaba ahí, ma Está roto, Carla Está roto Está rota Tiene un agujero Tampoco esto estaba aquí, ma Está como todo desordenado Daniela, ¿dónde sientes que está Emily? Pues yo siento que está por aquí ¿Por allá? ¿En el otro lado del techo? Pero tenemos que ir Tengo miedo, por favor Vamos, vamos No me hagas visto Carla, Carla No, no Vean allá, allá, allá En la ventana Vi que pasó algo en la ventana No, no, no No, no, hay que meternos, ma Hay que meternos en la casa de campaña Yo ya no puedo con esto Siento que algo pasó allá Se siente algo, ma Se siente la presencia, ¿verdad? Se siente la presencia Hay que alejarnos, hay que alejarnos de ahí Muévanse, muévanse, muévanse ¿Por qué? ¿Por qué no puede pasar aquí, Emilita? Mau, ven Mau Mau Es una veladura rota, ma ¡Ruta rota! Como si la hubieran quemado, ma Como si hubieran quemado todo el plástico de la veladura Carla, pero no será malo que lo estés No la agarres, Carla, no la agarres Sí, no sé, pero es que esto no es nada buena señal Que esto es de aquí ¿Por qué? Es muy peligroso Carla tiene razón, Daniela No sé qué significa eso, pero vámonos Tenemos que meternos, Mau, en la casa Carla, algo se movió atrás de la casa de campaña No, no, no es cierto Algo se movió, algo se movió Algo se movió, algo se movió Te lo prometo No, 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 vayan para allá No ¿Qué haces? No sé Hay que des, hay que des Vi que se movió algo atrás de la casa Ahí, quédate, de ahí era la noticia Sí, Mau Mau, ten mucho cuidado, por favor Mau, por favor, ten mucho cuidado Mau, ¿qué hay? Carla, no sé qué fue eso Pero te prometo que yo vi una sombra pasar De un lado de la casa de campaña al otro Y ahorita que me asomé ya no había nadie Alguien nos está observando Y nos está viendo, Carla, estoy seguro Mau, ¿qué vamos a hacer? Si está empezando a llover Los rayos no paran Y estamos aquí arriba No lo sé, pero Tenemos que tratar de aguantar aquí Hasta las 3 de la mañana, Carla Porque es en el momento en el que es más probable Que aparezca Emily Daniela ¿Cómo que Emily ya está aquí? ¿Estabas comunicándote ahorita con Emily? Sí, sí Daniela Daniela, nosotros queremos ayudarte Pero tienes que decirnos Cómo nosotros podemos hacerlo Daniela, ¿por qué estás viendo hacia allá afuera? Daniela Daniela, por favor Mau, tenemos que cerrar Tenemos que cerrar la casa Estoy muy nerviosa Sí Me siento muy tranquila Si la sirve, si la sirve, si la sirve Si, relájala, ya Yo la voy a cerrar de aquí Jálala, así Carla, cierra la bien, por favor De estar empezando a caer más truenos Mau, y eso no es bueno ¿Qué vamos a hacer? Mau ¿Qué fue eso? Mau, se escuchó algo allá afuera, Mau, se escuchó algo allá afuera Mau, se escuchó algo allá afuera Abraza a mí Mau No es cierto Mau, se escuchó algo allá afuera Se ve una sombra negra, Carla Se ve una sombra negra ¿Cómo que una sombra negra, Mau? Una sombra negra, pero no podemos ver nada porque estamos encerrados Abro, ¿qué hago? No, 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 no Los perros Escuchen Mau, empezaron a ladrar todos los perros, Mau Mau, yo presiento algo aquí, algo aquí sobre este esquema afuera ¿Qué hago? Voy a abrir No, no, Mau, no, Mau Ven, Daniela, ven, ven, ven Quita los pies de ahí, Daniela, por favor Voy a abrir con esta reja para ver nada más desde afuera Así, mira, ve Así puedo abrirla, pero seguimos protegidos por la reja No se ve nada ni nada Los perros están muy intensos Escucha, Mau, los perros, los perros Escucha Escucha, escucha, escucha algo allá atrás Mau, no, no ¿Qué es eso? Es un sonido extraño, Carla Yo creo que esto no debíamos haberlo cerrado Tenemos que ver hacia afuera, bájalo No, esa, no, esa, no, esa, no Esa es la de la puerta ¡Mau, te voy a dejar acá! ¡Está moviendo, te está moviendo! ¡Se movió la casa, Carla! ¡Mau, la casa! Algo me tocó Algo me tocó el pie cuando se movió la casa Lo juro, lo juro Tengan cuidado No se vayan a acercar tanto a la parte de allá atrás Porque se pueden ir hacia abajo, ¿eh? No, ma Está de bajada Yo creo que voy a tener que ir a investigar Si veo algo, ¿no? Por favor, sí Por favor Pero ten mucho cuidado Pero ten mucho cuidado Ok Voy a cerrarle, ma Sí, cerrale Voy a cerrarle nada más Carla, Carla No Siento una presencia muy extraña ¡Abre, Alea, ábrela! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo, ábrelo! ¡Ábrelo, métete! No, 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 déjala abierto, déjala abierto No, pero no es bueno que estés allá afuera Es que se ve, el cielo se ve muy cerrado Carla, siento que hay una figura allá atrás Pero no alcanzo a verla No, no digas eso Sí, sí, sí No es cierto, Mau, no Ay, Mau ¿Sabes qué? Me voy a meter Sí, métete, ya Me voy a meter Pero no cierres, no cierres Ay, Mau, no Nos sentimos muy desprotegidos Mau, ciérralo, por favor Pero ya no me digan esto Daniela nos lo advirtió, Mau Nos dijo que teníamos que irnos de aquí Y que no teníamos que estar en el otro extremo del techo Donde fuimos a investigar Yo siento que hay algo sucedido muy malo Antes de que llegáramos aquí Yo sé Yo sé que sí, pero No me puedo ni concentrar, Carla Porque estoy sintiendo mucho miedo Se siente una viva musea ¿Qué fue eso? Carla Se está moviendo algo Algo se mueve Algo se mueve Algo pasó en la parte de allá atrás, Carla ¿Qué? No, no, no No digas eso, Mau, por favor No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto Amigos, aquí es donde yo vi a la persona No me puedo acercar para allá Siento una presencia muy rara Pero no veo nada, amigos No hay nada Mau, ¿estás bien? Sí, sí, sí Mau, ven ¿Qué pasó? Menos en las escaleras No, yo lo sé Pero ¿Qué hacemos, Carla? Escucha, Mau Escucha ¿Qué fue eso? Te vuelve a escuchar algo Algo se me ocurrió Ma No, no, no Cállate, Karen ¿Qué pasó? No No Mau, ¿qué está pasando? Mau, ¿qué está pasando? No, ¿qué está pasando? Están moviendo las luces Están moviendo las luces, Carla Se están moviendo No es cierto, Mau ¿Cómo fue posible eso? Amigos, mis tenis estaban ahí Y de la nada Volaron hacia adentro de la casa No entiendo qué puede estar pasando Carla, esto es una señal Y es una llamada de advertencia Emi no nos quiere acá arriba Yo le voy a cerrar, Mau Yo no sé No me importa Yo le tengo que cerrar No podemos estar aquí No podemos estar aquí, Mau Se apagaron las luces Se volvieron a prender Se están apagando el prender, ¿no, Carla? Mau, las luces Mau, las luces de la casa Las luces de colores Carla ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Se está apagando todo No puede ser Carla Carla, no estoy No me está gustando nada Mau, ¿qué pasa con las luces? Mau, ¿qué pasa con las luces? Mau Se apagó una luz del aro ¡Para una luz del aro! Mau, ¿qué está prendido? ¡Mau, no cruces! ¡Dámenla! ¡Préndela! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Sale, sale, sale! ¡Sale, sale! ¡Vamos al cuarto! ¡Vamos al cuarto, carga! ¡Métete, Mau, rápido! ¡No! Carla, ¿qué fue eso? No puedo explicármelo, de verdad No me lo puedo explicar Tú sabes algo, Daniela Tienes que explicarnos ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos pasó eso? ¿Por qué nos hizo eso, Emily? ¡Métete, se enojó! Porque ustedes estaban en su territorio Y no creen que estuvieron allá Mau, yo te dije Yo te dije que 100% Ese era el territorio de Emily Daniela nos lo dijo en su principio Y se vio muy... Se vio más que obvio Nunca nos había pasado algo así en el techo Que de verdad casi nos tumba la casa Casi nos arroja a un lado de la casa Sí A Karen sintió que la agarró a alguien ¿Qué sentiste, dinos? Sentí que me hicieron así hacia adelante Y yo sentí en mis pies, Mau Cuando la casa se empezó a levantar de una esquina Eso ya no es algo normal, Mau No es nada normal Ya sé que no es normal Y yo les tengo que decir algo Cuando yo me salí a caminar con la cámara De verdad, les prometo, les prometo, les prometo Que yo alcancé a ver una silueta negra Lo que no entiendo es cómo es que se veía una silueta negra Si Emily no es una silueta negra Como ella la dibujó Sí, como ella la platica ¿Su papá? ¿Su papá? Pues tal vez pudo haber sido su papá Carla, ¿y si su papá fue el que en realidad nos lanzó todo eso? Mau, ¿por qué? El cuarto al que hemos entrado Está a un lado El cuarto secreto El cuarto secreto Sí, eso es verdad, Carla Está al lado del techo, Karen Ahora entiendo Pero Mau, de verdad nos quería hacer mucho daño Nos quería hacer mucho daño No es casualidad que justamente empezó a llover súper feo Súper fuerte Y ahorita no está lloviendo Ya se quedó Ya paró Empezaron a caer truenos Empezaron a movernos todas las cosas de allá arriba Y casualmente ahorita que ya nos bajamos del techo Ya no está lloviendo Parece que haya parado Y los truenos también pararon ¿Se dieron cuenta? Sí No es cierto O sea, esa cosa nos quería correr de la parte de allá arriba Sí, Mau Y lo que tenemos que investigar es ¿Por qué nos quería correr de la parte de allá arriba? ¿Qué hay allá arriba? Que no quieren que veamos Exacto Que no quieren que se pueda Busca que vayamos a invadir su territorio Pero, pero ¿por qué, Daniela? Nosotros no estábamos haciendo nada malo Aparte, es el techo de nuestra casa, Daniela ¿Algo me dice? ¿Que en esta casa sucedió algo muy malo antes de que nosotros llegáramos? Carla Carla, definitivamente necesitamos comprar la máquina que detecta fantasmas Necesitamos que, si ustedes saben dónde se puede conseguir Por favor ¿Qué? Carla ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mau, la vela Mau, la vela salió del baño Carla ¿Carla? Salió del baño, Mau Aquí no hay nada, Mau ¿Cómo pudo salir eso de ahí? Mau salió rodando del baño una de las veladoras Pero estas veladoras yo las tengo siempre aquí en el espejo Son cuatro Es prácticamente imposible ¿Y por qué una veladora justamente? ¿Saben que eso tiene un significado que tiene que ver con la magia y la brujería? No, no es cierto, Mau No, 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 no Carla, quiero decir que no estamos a salvo aunque nos bajamos del techo No, no, no ¿Qué vamos a hacer? Daniela se va a quedar a dormir aquí Sí, mami, te tienes que quedar con nosotros No puedes salir ahorita No Ni de broma No, no, no Yo creo que tenemos que dormirnos todos en la misma cama, ¿no? Sí, nos vamos a dormir en la misma Sí, por favor, por favor ¿Cómo carajos? Acabó esto aquí No entiendo Yo creo que para que sea más seguro esto Ustedes tres se van a tener que dormir en la cama Y pues yo me voy a dormir en este sillón de acá Y yo creo que voy a trancar la puerta Sí, de una vez La voy a trancar Yo voy a trancar esta, espérate ¡Corre! ¡Mala luz! ¡Suscríbete al canal!